¡Suscríbete al canal! Si o no, encima tuyo voy a estar Si, y si estás encima mío es por mi nivel No mi bro, es porque siempre haces papel Porque la verdad esa mierda no sabes ni qué hacer Y en vez de ser la cereza te conviertes en pastel Entonces si yo hago el papel, ¿estás acostumbrado a ser un lapicero? No papá, porque yo soy más de freestylero El papel yo lo agarro y lo echo en el basurero Y hago que suba un caballo y se lo coma todo entero Y si no me da la gana hacerlo Te voy a obligar porque yo soy más negro Porque yo soy más rapero Porque tengo más cerebro Incluso al improvisar demuestro el triple Que yo que pienso Haces esto por amor o tan solo porque lo necesitas Última Por amor y por lo que necesito Esa mierda claro que lo insisto Lo hago para amor, no para ser el favorito Tiempo Ok, más un aplauso Great kickback Jinger respondiendo Querova Lo pidieron fuerte El que pase de aquí va a la final Que se pudra ¿Qué boludo? Ah, ahí sí Le digo, hijos de puta En tres, dos, uno No, escuchaste ayer la nueva canción de BSK No, pero tranquilo Pronto la llegaré a escuchar Me pondré audífonos La llegaré a disfrutar Y te juro que le diré a Kaus Que fue un gran clan Y no se está olvidando de Klaus No, porque él es compa mío También le voy a decir Que buen tema te jalaste Porque si sabes dominar el parlante ¿Pienes a quedar y no merece estar parado en vez de usted? Él merece Porque yo sé lo que a él ha hecho que le cueste Él ha sido uno que se le caga a los jueces Pero porque se le caguen a él Él no deja y siempre crece Última Entonces el mejor que usted Sí, él lo ha demostrado Tiene buen nivel Tal vez él sea mis ancestros Pero ya me superó, men Porque las enseñanzas siempre superan Al que las enseñó bien ¡Woooh! ¡Tiempo! Ok, 4x4, 3 entradas Empieza Empieza a ver Empieza a ver Esas son las primeras Mientras usted ¡Fuck! Esas son las primeras ¡Toma! Ok, madre, los quiero igual ¡Los quiero igual! Que pasen a la final ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, madre! ¡Toda la pucha! ¡Pucha! ¡Vamos, madre! No necesito una entrada Para meterme a la base Con la clase Soy esos raperos Que tiene manga en las haces No haces en la manga Es diferente Soy contradictorio A todos los que los freestylers hacen Cállate que mi ácido Se convierte en mi saliva Y claro que yo comienzo A volar con la sativa No necesito entrada Para entrar con las rimas Pero por favor Retírate Que necesitas salida Es que eso es lo que pasa Con estos raperos Encima de un track Que piensan que pueden ser demasiado fenomenal Que por hablar de drogas Son los más top high Sabiendo que están siendo modistas Por lo elevar No saben nada de droga Ya, my bro Y mucho menos Si están enfrente Que alguien que no fumó Así que voy a aplicarte En esta mierda Que es my bro Mucha droga es mi rima Que causa satisfacción Sí, que causa satisfacción Solamente a los jurados A mí me causa A tener mi nivel Demasiado elevado Y sin tranquilamente Volarme las líneas Porque son papeles convictos De un niño suicida Última Suicida Son las hormigas Que pasan enfrente Y van las personitas Pero esa mierda Claro que no me importa Que te frena No hables de besos Si ya te pesa El trip de tu cadena Tiempo Un aplauso, Mae Me entregará Y pasa a la final Ok, jurados lo tienen En 3, 2, 1 Réplica Empieza es rap Vamos, Mae Vamos, vamos, vamos Se van a matar Se van a matar Se van a matar Que lo damos en 3, 2, 1 No entiendes nada nivel Solo vienes el papel Te dije antes Que ya estás sentado en el pastel Porque te tragaste esta Con todo y su nivel Y verás que Que se atraganta Siempre así usted Ey, pero que me dices Hermano Encima del beer Otra vez que hago papel No te cansas de repetir Pero es que eso es así Si yo hago tanto papel Es porque en batallas Cumplo el papel De Stephen King ¿Qué es esa mierda, papá? Dejá rebuscar rimas Que no te hacen inteligentes Y no te hacen más estúpido Entende esa mierda Que no hace nada único Inteligente es el músico Yo me siento estúpido Por lo que digo Por la inteligencia Que suelto En cada uno De mis films Y si eso me hace ser estúpido Prefiero ser estúpido A creerme alguien Que nunca fui Yo me creo yo Y por eso Nunca fui nadie Ni lo seré No hay definición Soy yo Y no hay ningún concepto Como para que me iguale Dentro de la improvisación Hay muchos conceptos Eso es encima del track Tú tienes muchos conceptos A la hora de rapear Dile en el métrico El que tiene flow El que tiene push line Y si tú te autodenominas Te fuiste hasta limitar Yo no me limito Yo me ilimito A veces soy el negro A veces favorito A veces soy más grande Y otra veces chiquitito A veces soy leyenda Y a veces doy miedo Mito Miedo, mito Miedo, mito Emprenda Si tú das el mito Yo soy la leyenda Porque estoy haciendo Todo lo que a mí me cuesta Y estoy matando referentes Arriba de la cuesta ¡Ciecos! Ok, maje Batallón No hay más réplicas Dicen los jurados Entonces en 3, 2, 1 ¡Sí!